¿Qué es la enfermedad de cachorro? Hoy en día, por suerte, el término enfermedad de cachorro y demás, está cada vez más asentado en la gente que tiene mascotas, sobre todo perros. Eso es una buena noticia, ya que rápidamente van a la veterinaria a tratar de asesorarse para saber cómo es el plan de vacuna. Cada profesional tiene su plan de vacuna, acorde, de hecho, hacia los barrios. Lo que sí es importante saber son dos cosas. ¿Vacunar al perro va a evitar que el perro se pueda enfermar a futuro? Sí, es verdad. Pero también va a evitar que nosotros, o sea, nuestros hijos, yo mismo y demás, tengamos algún problema, porque dentro del paquete de vacunas hay dos enfermedades que el perro puede transmitir, que son la rabia y la leptospirosis. La rabia en el país por ahora no está, pero sí está la leptospira. Por lo tanto, cuidamos a las mascotas y a nuestra familia. Vacunarlos es un acto médico, no cualquiera puede vacunarlos. Debemos saber si el cachorro está enfermo, si tiene parásitos o no tiene parásitos, la edad que tiene. Por lo tanto, siempre hay que exigir que el que lo vacune sea un veterinario. Una vez que eso suceda, se van a hacer, dependiendo del plan de vacunas, hasta llegar a la vacuna que se da una vez al año. ¿Y por qué? Porque el término jovenedad no implica solo cachorro, sino que implica a todos los perros, desde un año hasta que llegan hasta su muerte. Por eso, todos los años se debe de vacunar. Si tenemos un cachorro y estamos en dudas, bueno, los síntomas que en general presentan antes de manifestar, o mientras que están incubando la enfermedad, son ya no están juguetón como antes, se esconden en los rincones, no nos piden juegos ni demás, no comen, no toman agua, empiezan con vómitos y arrea. Cualquiera de estos síntomas que aparezcan, hay que llevarlo siempre al veterinario lo más rápido que se pueda, porque de la rapidez de que vaya a la consulta, va a depender la sobrevida del cachorrito. ¡Gracias!